a minutos, estamos ya listos aquí en la mesa de los lunes en Grupo Fórmula, Emilio Álvarez y Casa del Frente Nacional Ciudadano, buenos días, Emilio. Buenos días, ¿Cómo estás? ¿Todos bien? Todos guapísimos. Nos cortamos el pelo, todos bien elegantes para venir aquí con Azucena alineaditos, ¿Eh? Qué presumido eres, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, buenos días, diputada. Buenos días, de manera presencial. Así es, ya le extrañamos la vez pasada, este. No, lo digo por otros que. Por otros que. Aparecen en el tablero. Ah, los fantasmas, los duendes, ¿Verdad? El congreso. No es la primera vez, ¿Eh? No, no. No es la primera vez que hay duendes ahí en el congreso. En esta legislatura es la primera vez al parecer. Sí, sí, sí. Raúl Bolaños del Partido Verde, ¿Cómo estás, Raúl? Azucena, qué gusto saludarte, a mis compañeros, a mi colega Rubén Moreira, que ahora se integra otra vez, qué gusto estar con ustedes. Este, qué bárbaro, es que no dejan ir una. Este Israel Zamora de Morena, ¿Cómo estás, ex senador? Bien, Azucena, muy contento de estar aquí contigo, con mis compañeros. Igualmente. También, secretario. También, muy trajeado, muy bien, muchas gracias por la diferencia. Oigan, bueno, pues vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos momentos respecto, pues, al debate que se dará mañana en la Suprema Corte de Justicia, este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancar, que apunta a determinar que la reforma judicial podría ser parcialmente invalidada. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta. De acuerdo con lo, con distintos constitucionalistas que trabajan cerca de nosotros y al mismo tiempo con la propia consejera jurídica, formalmente deberían retrasar la decisión dada la publicación en el diario oficial del cambio constitucional, en donde el artículo, o el inciso uno del artículo sesenta y uno de la ley de amparo, hoy es constitucional. Ese es el primer tema, vamos a esperar qué dice la corte hoy o qué dice el día de mañana. Si ellos insisten en decidir el día de mañana, yo creo que vale la pena, y esto es muy importante, que todas y todos sepamos que quien está cometiendo una falta es la corte. Bueno, pues ahí están las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué posponer la discusión Israel? ¿En qué cambiarían las cosas? Lo que pasa es que con la reforma que se aprobó constitucionalmente y que salió publicada el treinta y uno de octubre, o sea, fue el jueves, el viernes entra en vigor, tiene un transitorio que dice que todos los asuntos que se encuentren en trámite deben resolverse con base en esa reforma constitucional que dice que las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales y el amparo son improcedentes cuando se busquen controvertir reformas o adiciones a la constitución. Es decir, esa improcedencia se vuelve obligatoria para todos los jueces, ministros, magistrados, a partir del viernes. Por lo tanto, los asuntos que están en trámite, incluyendo las acciones de inconstitucionalidad que presentó precisamente el PRI, el PAN, MC, etcétera, deben de sobreseerse porque son improcedentes según esta reforma constitucional. Sobreseer quiere decir cerrar el caso, ni siquiera entrar al estudio del fondo. Desechar, adiós, se acabó. Sí, porque hay una causal de improcedencia a nivel constitucional. Por eso, el proyecto que presentó Carranca, además de haber sido ilegal e inconstitucional, de entrada, debe de desecharse por esta reforma. Hablé con él y me dijo que no. Lo contrario. Que lo contrario. Lo contrario. Que no se sobreseía o no se podía desechar este proyecto que se discute mañana, Rubén. Bueno, varias cosas. La primera, pues qué modos de hacer las cosas, ¿no? Bastante fuera de la formalidad, bastante distantes de lo que es la deliberación democrática. Fíjate que en dos mil dieciséis, Andrés Manuel López Obrador, que era presidente de Morena, presentó una acción de inconstitucionalidad. Y en un recurso de reclamación, señaló tres cosas. La primera, que sí se podía revisar la constitucionalidad de reformas constitucionales. La segunda, que se afectaban los derechos humanos, que es ahora el caso. Y la tercera, y muy interesante, él se quejaba de que tan solo un mes, las legislaturas de los estados se habían pronunciado. Ahora fue. Veinticuatro horas. Horas. Es un total descaro. Y si a estos sumas, que ellos se asumen representantes del pueblo, que no lo es, tienen el cincuenta y cuatro por ciento de la voluntad popular, se quedaron con más, se llevaron senadores, que eso también es burlar la voluntad popular, y ahora aparecen fantasmas en el tablero, pues todo esto está muy desasiado. Esperemos a ver qué dice la Corte, como en cualquier democracia occidental. Imaginemos que la Corte resuelve que es inconstitucional. ¿Le van a echar las tanquetas? Porque eso es lo que pareciera, ¿no? Porque si bien el legislativo o el ejecutivo dicen no voy a resolver, en el judicial, sí se van a tener a la sentencia que ellos mismos propongan. Creo que sigue sin entenderse, Emilio, la magnitud de la decisión de mañana, la relevancia de la Suprema Corte. Si se aprueba el proyecto del ministro González Alcántara Carrancay no acata el poder judicial y legislativo, ¿cuáles son los escenarios en la vida real a los que nos podemos enfrentar? La entrevista que le dices, que te dio el ministro Juan Luis González Alcántara, es muy revelador. Incluso el escenario que ahora nos presentaste con el diálogo de la presentación de Claudia Sheinbaum, era justo ese escenario. Es decir, ya se había causado instrucción, ya estaba cerrado. Incluso dijo, pueden hacer una nueva reforma constitucional si quiere, pero la interpretación la hace la Corte. Y previo exactamente este escenario en tu conversación. Y lo que dijo el ministro tiene que ver justo con una crisis constitucional. Lo que eso puede implicar no solo es una crisis de confianza, no solo que la presidencia reitere el desacato, es decir, no han obedecido jueces, pero no obedecer a la Suprema Corte va a prender todas las alertas internacionales de que México entra a una etapa de república bananera. No se respetan las resoluciones judiciales, no se respetan la Suprema Corte, ningún inversionista va a tener confianza después de si Claudia Sheinbaum decide hacer eso. Mañana puede ser un día quiebre para México en términos de la no atención y entrar al desacato por parte de la presidencia y a ver qué pasa en las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay respeto a las instituciones, que una mayoría espuria, efectivamente, la que tiene Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, están llevando a México al camino del autoritarismo. Raúl, ¿qué dices? Gracias, Azucena. Mira, yo creo que primero no hay que adelantarnos a lo que va a suceder en la Corte. Yo tengo esperanza y fe que va a haber ministros que se van a pegar a una correcta interpretación judicial y que van a hacer lo que varios de sus pares, que todos los que estamos en esta mesa respetamos, como el ministro Aguirre Anguiano, Mariano Azuela, Juanito Díaz Romero, Udiño Pelayo, Fernando Franco, la propia Margarita Luna Ramos y Pardo Rebolledo, ya establecieron en precedentes anteriores que no se puede impugnar las reformas constitucionales. Es que ahí nos confunden porque sí o no. Aquí yo me puse a estudiar la posición de varios ministros respetables, incluso que ellos aceptaban su militancia en Acción Nacional, como miembros activos de Acción Nacional, que decían que no se podía impugnar una reforma constitucional. ¿Pero como una definición de la Corte? Como una definición personal de cada uno de esos ministros. ¿Por qué? Porque iba en contra del 135 constitucional. Vayamos un poco atrás. La constitución de 1824 y de 1836 eran rígidas, no se podían reformar. La del 57, que deriva esencialmente en la del 17, tienen el artículo 135 que le da el poder constituyente al legislativo para reformarla. Pero entonces, ¿en qué nos quedamos, Rubén? Porque la Corte dice que no se puede impugnar la constitución. Ustedes dicen que sí se puede impugnar la constitución según la Corte. ¿Cuál es? ¿Cuál es la verdad? Yo pondría el tema rápido en dos cosas. El tema es una mayoría que se convierte en constituyente permanente puede variar la esencia de la constitución y se tienen que poner ejemplos. Se puede decir mañana vamos a alimentar los partidos políticos, vamos mañana a cambiar de estado federado a unitario, cosa que ya pasó en el 19, o no lo puede hacer. Bueno, hay un grupo de especialistas que dicen que no. Y además está el artículo primero, en el artículo primero hay progresividad de los derechos humanos. ¿Se puede limitar por esa mayoría? Ese es por un lado, ahí voy, por una parte. Ahora, hay que tener cuidado con los precedentes de la Corte, porque los precedentes son eso, pero no tampoco, pero también se pueden cambiar. Ahora, yo respeto muchos personajes que se señalaron acá, pero voy a poner uno, él, que lo que dice mucho el maestro Gudiño Pelayo, él estaba en contra de la Comisión de Derechos Humanos, él escribió un famoso libro que se llamaba El Estado contra sí mismo. Entonces, imagínate. Pero perdón, que interrumpa, perdón, porque Gudiño Pelayo, él mismo decía que si procediera un amparo en contra de una reforma constitucional, estaríamos hablando de dos constituciones. Pero te pongo uno, Saldívar. Saldívar. Te pongo otro nombre, Andrés Manuel López Obrador. Pero Andrés Manuel López Obrador no era ministro. No, te pongo tres. Adán Augusto, te pongo cuatro. Monreal, te pongo cinco. Ernestina Godoy. Es decir, cuando Morena era oposición, sí se podía. Y ahora que son gobierno, no sólo no se puede. Tratan de blindar constitucionalmente, legalmente e espuriamente cualquier mecanismo de defensa de lo que ellos consideran. Lo grave que aquí está es que Morena ha tenido un proceso de regresión autoritaria. Morena y sus aliados, porque aquí está el verde. El fenómeno de regresión es gravísimo. Y lo que esto implica es que sólo existe el México que ellos quieren. No hay posibilidad. Y en caso de controversia, para eso tenemos los tribunales. Y la última instancia es la corte. Y ahora tenemos un gobierno que se siente en capacidad, porque se le pega la gana no atender a los jueces. Mañana podemos ver el fin de la Suprema Corte. Sí, yo ni más ni menos. Porque si si no atienden a lo que entonces sólo van a atender, lo hemos dicho acá, en otras ocasiones, lo que se les pegue la gana. O sea, testimonial la opinión de la corte. Mañana lo hiciste, pero lo pensaste. Ellos también quieren aislar a México del mundo. Quitaron lo que iban a poner. Lo que genera incertidumbre es que un juez sin fundamento legal decida cosas que son absolutamente inconstitucionales e ilegales. En lo que dijo. No, mira, lo que dijo Alcántara Carrancá. Es un absurdo jurídico. El proceso va incluso a la ejecución de la sentencia. Es lo que está mintiendo. Así como mintió, por ejemplo, sale Norma Piña con Adela Micha y dice que se reunió, que no se reunieron en la casa de Carrancá y luego aquí te reconoce él que sí prestó a su casa. Ahí está mintiendo la ministra, presidenta de la Suprema Corte. Bueno, está mintiendo, está mintiendo él al decir que el proceso termina con la instrucción. O sea, tú le vas a decir al ministro cómo es su trabajo. Claro, claro, porque él está actuando de manera ilegal. Claro, porque él está actuando de manera ilegal. Ese es bonito ejemplo. Cualquier abogado. Ese es el problema. Ellos me dicen. Déjenme que tiene que decir. Es que mira, mis quince segundos que me faltan. Por favor. El cierre de instrucción no acaba con el proceso. Hay dos juicios. De hecho, aguantame. Aguantame, aguantame. Ok, regresamos. En Sorial.